Y bueno, cambiando un poco de tema, aunque no lo crea o no lo recuerde, la época de oro de lucha libre sí existió en nuestro país. Este deporte cautivó a toda una generación, aunque con el paso de los años no logró persistir. Sin embargo, todavía hay hombres que resuenan con este deporte en la historia de nuestro país. Conozcamos uno de ellos. Lo que usted acaba de ver fue grabado acá, sobre la calle Concepción. A mi espalda se encuentra la ex arena metropolitana, que se convirtió en un lugar icónico para los amantes de la lucha libre, que en la actualidad ha quedado en el olvido. Ernesto Godoy, más conocido como The Ryman, en el mundo de la lucha libre en El Salvador. Y esta arena la conoce mucha gente aquí en El Salvador, porque es una empresa donde hacíamos luchas de 8 de la noche, salíamos 11 de la noche, y hay muchas historias de la arena metropolitana que es bien conocida. Otro de los puntos que recordó este profesional fue la Plaza Libertad, que por muchos años fue el escenario perfecto para el espectáculo de la lucha. Un cine, era un cine donde empezaban películas, hacían X eventos, las claras eran de madera, abajo estaba la luneta, y yo me acuerdo que estaba bien chiquitito, cuando me perjero, me acuerdo, yo todavía. Luego, aquí se hacía la lucha libre. Esta euforia por la lucha en El Salvador, varios pobladores aún la recuerdan, y lamentan que este deporte no se desarrolle como en el pasado. Me gustaba la lucha libre, pero porque era bastante, como le dijera, que se veía lo que uno, aquel dramatismo que prometían ellos, porque anteriormente la lucha libre era, como decirle, bastante como original. Pues sí que eran populares, como así como en México, que hasta en México todavía se mantiene, pero aquí no. Como me gustaba la lucha libre, es un deporte. Ahora mismo, este luchador quiere que las nuevas generaciones conozcan sobre este deporte de espectáculo. Por eso, ha creado un proyecto para todos los amantes de la lucha libre, y no dejar esta actividad en el olvido. Estén atentos, porque próximamente va a haber una escuela de capacitación de lucha libre para todas aquellas personas, aquellos muchachos que me están preguntando que por qué no les doy clases de lucha libre. Les comunico que próximamente hay una institución, como es Arena de Lleadores, que va a poner un centro de capacitación de lucha libre para sacar a nuevos valores que hay en El Salvador, y que sean estrellas y representen a El Salvador fuera del país. Con imágenes de Gesiel Palacios, Fiorentina Campos, Noticias Cuatro Visión.